¿Cómo están amigos míos? Me da mucho gusto saludarlos como en todas las ocasiones. El día de hoy me encuentro recorriendo la calle de Venustiano Carranza, también llena de muchas historias y muchas leyendas, pero el día de hoy nos vamos a parar a visitar un templo que es una pequeña joyita que tal vez ustedes hayan cruzado en alguna ocasión, que han venido al Centro Histórico y lo ven sin verlo. Y este templo es conocido como Portacoeli. ¿Me acompañan a conocer su pequeña gran historia? Entonces, ¡vamos! Cuando los dominicos llegaron a tierras mexicanas en el año de 1526, tenían la intención de fundar su convento y su respectiva iglesia, pero por diferentes circunstancias y obstáculos que se les fueron poniendo, no lo lograban concretar. Sin embargo, la suerte le sonrió cuando el gobernador Alonso Estrada le cedió unos terrenitos en el año de 1590 y ni tardos ni perezosos comenzaron la construcción del tal anhelado templo. Años más tarde, fundaron el Colegio de Santo Domingo de Portacoeli, a un costado de la Plaza del Volador. Para llevar a cabo el proyecto, compraron la casa de Doña Isabel de Luján, nieta de Alonso de Estrada, por la cantidad de 12.802 pesos. Tomaron posesión el 18 de agosto del mismo año. El colegio tuvo como primer rector a Fray Cristóbal de Ortega. Un año más tarde, después de una serie de tediosos trámites, al colegio le fueron concedidos los mismos privilegios que a las demás instituciones educativas y universidades. La iglesia fue terminada y dedicada en el año de 1711, pero a pesar de que ya formalmente había sido inaugurada, se compraron más casas aledañas para ampliar el colegio. Todo fue modificado a excepción de la pequeña iglesia que quedó ahí como atrapada en el tiempo. Y hoy en día podemos apreciarla y observarla como una pequeña gran joyita de la época de la colonia. Claro que ya para el siglo XVIII fue remodelada como ustedes lo podrán apreciar. Son notables sus altares y adornos, situados de sur a norte, teniendo en esta orientación su puerta principal y al fondo el altar mayor. Sus torresillas apenas sobresalen de las azoteas contiguas, en tanto en su fachada todavía podemos apreciar el aire de otra época en la leyenda en latín que dice Terriblis est locusiste domus dei est et portacueli, que traducido al español nos quiere decir Este es un lugar estremecedor, es la casa de Dios y la puerta del cielo. En el colegio eran impartidos cursos de gramática, filosofía y teología. Frente al pequeño templo fueron colocados aquí en esta parte una serie de tablados para que los jueces se sentaran cómodamente a ver los autos de fe que se llevaban a cabo en la plaza del volador en el año de 1649. Bonito entretenimiento, ¿no creen? De la grandeza de portacueli lo único que nos queda son crónicas e historias plasmadas en papel de lo que tras sus muros se vivió durante varios siglos para la formación de jóvenes religiosos. Pero después vinieron las leyes de reforma y el pequeño templo fue cerrado al culto y pasó a propiedad privada. Por fortuna se salvó de la picota reformista y fue abierto al culto y salvado, como les dije, de la destrucción. Hoy en día podemos visitar el templo de portacueli y no debemos de dejar pasar la oportunidad de visitar la réplica del cristo del veneno que como ustedes sabrán existe una gran leyenda muy conocida por todos y podrán leerla en mi blog. Actualmente en el templo de portacueli el culto está dedicado al rito greco malaquito o melquita, una derivación del culto católico también, pero recordemos que hay muchas ramificaciones en la religión católica. Bueno amigos míos y hasta aquí termina nuestro recorrido del día de hoy, espero lo hayan disfrutado tanto como yo en llevarlos de la mano a hacer este recorrido por el hermoso templo de portacueli. En mis redes sociales podrán encontrarme como arroba nini-guau, en facebook como leyendascoloniales o sí, como leyendascoloniales y la dirección de mi blog, ya saben, publicaciones semanales todos los domingos en www.leyendascoloniales.blogspot.com Espero pasen un excelente día y ya saben que los veo en el siguiente capítulo para seguir recorriendo más del centro histórico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!